El representante del Partido Andalucista ha sido el señor. Señoras y señores, compañeros de corporación, señoras y señores, amigas y amigos, pueblos de la línea, volvemos los andalucistas a la corporación y lo hacemos ligeros de equipaje, sin hipotecas del pasado ni compromisos para el futuro, con la misma ilusión, con las mismas ganas y el mismo espíritu de servicio al pueblo que demostraron los compañeros que nos precedieron. Y no puedo dejar de mencionar entre todos ellos a Pepe Chicón, cuyos recuerdos nunca nos abandonarán, o a José Luis Villar, un referente étnico para todos los andalucistas minenses y al que quien les habla suma al respeto su cariño por todo lo que me ha dado y me ha enseñado. Y volvemos conscientes de la responsabilidad que los minenses, con su voto en la juzna, nos han otorgado. Viene nuestra ciudad de tres mandatos consecutivos que han desembocado en la ruina de las altas municipales, la división de la libertad de las altas municipales. Y es un elemento con las otras administraciones, con la dificultad para prestar adecuadamente los servicios básicos al ciudadano. y podríamos añadir otros problemas que la corporación que hoy toma posesión va a heredar, pero que en conjunto han acrecentado la desconfianza de muchísimos ciudadanos en sus gobernantes. Hemos tenido, tras la devastación de Juan Carlos Juárez, un equipo de gobierno que no ha sido capaz de enderezar la ciudad y que, pese al maquillaje que pretendió darse, ha mantenido tics propios del filipo, que en su momento adaptó al Partido Popular. Están realizándose y manteniendo algunas posiciones difícilmente compatibles con las actuaciones de un partido democrático. Por eso, queremos que la línea necesita un cambio mejor, un cambio positivo y somos conscientes de las dificultades que va a tener que afrontar para ello el nuevo equipo de gobierno y los alcistas, los ministerios y los gobiernos, al menos los más importantes, los aportemos todos juntos, los cuatro grupos municipales, los veinticinco nacionales, y los cuatro grupos que son los capaces de que el movimiento ciudadano y los agentes sociales y económicos acompañen a la corporación en el camino. Debe ayudar a la corporación de cerrar las broncas en los enfrentamientos estériles, porque pensar exclusivamente en la línea y en la solución de sus problemas. El equipo de gobierno debe ser generoso, no buscar revancha y dejar que los cuatro grupos puedan aportar sus esfuerzos. E igual le pedimos al que pensamos será el grupo más numeroso de la oposición. Creemos que Alejandro Sánchez se merece la oportunidad de demostrar con hechos sus declaraciones de voluntad y hacer del Partido Popular de la línea una formación con los mismos valores que tiene la inmensa mayoría de las ciudades. Y sumarnos, la línea nos necesita a todos, incluido el Partido Popular. Y también la unidad por la línea que no se encuentra aquí, como en otros mandatos nos ha sucedido a los andalucistas, por una ley electoral injusta que perjudica a la ciudadanía. A estas alturas de mi intervención, que el voto de los concejales andalucistas va a ser para la candidata Gemma Lourdes. ¡Aplausos! ¡Gracias! ...y opinarás que sus amigas consiguen eliminar el recuerdo de la actriz que no se no mató. ¡Ya vamos! Permítanme que haga... El expreso de los andalucistas no es un cheque en blanco. Vamos a estar en la oposición. sin responsabilidades de gobierno, sin cargos, y vamos a vigilarla a usted y a su tipo de gobierno. Pero también le ayudaremos en lo que podamos para que su gestión sea lo más fructífera posible para los ciudadanos. Debe usted, señora, abrir las ventanas del juntamiento y que una corriente de aire fresco inunde los despachos principales. El terreno de tiempo sabe imponer la transparencia en las decisiones municipales, recuperar, de hecho, la participación ciudadana y aplicar la austeridad en el gasto público, empijando por usted misma y su equipo de gobierno. En el tiempo concreto, debemos de responder a lo que creemos son los más importantes problemas de la ciudad. De un lado, el desempeñador de desempleo la merece más de 10.500 parados. De otro, afrontar y dar soluciones a la rueda económica del ayuntamiento. Señora Laosco, esto es lo que esperamos de usted. No se desvíen y nos tendrá a su lado lealtamente. Aprovechenlo, queremos serles útiles al vuelo de la línea, colaborando desde la oposición con el equipo de gobierno a mejorar nuestra ciudad. Pero tenga lugar, si es necesario, si queremos que sus actos son contrarios a los objetivos básicos que hemos enumerado, no nos tendrá el curso. Los andaluzistas estamos aquí porque así lo han decidido los ciudadanos en la urna. Ciudadanos que nos han confiado su voto por un programa, por un talante, por una forma diferente de hacer política, por un cambio positivo. Y a esos ciudadanos, nuestros votantes, a los que expresamente les agradecemos su confianza, no le vamos a decepcionar. Y quizá a algunos de ellos, el préstamo que hoy le hemos hecho no le ha satisfecho por completo. Pero era la mejor decisión posible y no teníamos duda. Era nuestra responsabilidad y hemos sido coherentes con nuestro trabajo de los últimos años y con los deseos de la mayoría de los vineses de rectificar muchas cosas. Por el bien de la línea, sin pacto, sin intercambio de sillones, con la única contrapartida de su compromiso en unas cuestiones básicas. Esperamos y deseamos que cumplan. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.